Hola Badabenses, ¿cómo están? Yo soy Mimaferkova Rubias y en esta ocasión nos encontramos con Jessica López de Harmony Music Company para platicar acerca de este próximo evento, este viernes 10 de marzo, que se va a llevar a cabo en el marco de la Expo Feria Ganadera. Jessica, muchísimo gusto, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy contenta de estar aquí contigo en tu espacio. Oye, platícanos, estamos ya a dos días de este viernes y de este gran evento. Efectivamente, estamos muy contentos y muy emocionados de invitarlos a este gran evento, que es el evento del fantasma, uno de los artistas más solicitados en este momento en taquillas. Se la van a pasar muy bien y sabemos que no nada más se presenta el fantasma, vienen otros grupos acompañándolos para que la fiesta se arme en grande. ¿A quiénes podrán disfrutar este próximo día? Mira, va a estar con nosotros también los ráfagos, los caetes de Linares e invierno musical. La verdad es que está muy variado el tema musical y como tú lo dices, va a ser un gran evento. Va a ser una gran fiesta. Cuéntanos y cuéntales a todos nuestros badevadenses dónde, cómo, cuándo pueden conseguir sus boletos. ¿Dónde, cómo y cuándo? Facilísimo. www.soluticket.com. Esa es la tiquetera. Pero también lo pueden encontrar con nuestros patrocinadores oficiales que son Carnes Selectas Nayarit. Ahí en todas las sucursales de Carnes Selectas Nayarit está la venta de boletos. Y déjame mencionarte rapidísimo que el día de mañana en la sucursal de Mezcales de 11 de la mañana a 8 de la noche tenemos un horario corrido donde va a estar un stand para la venta de boletos en la zona VIP. Jessica, cuéntanos por favor en qué lugar se dará a cabo el evento. Mira, vamos a estar dentro del marco y de todas las instalaciones de la Expoferia Ganadera justo a espaldas de la parroquia de San José. Y les tenemos una gran sorpresa porque hay 5 boletos completamente gratis para las primeras 5 personas participantes. La dinámica es la siguiente. Las primeras 5 personas que compartan esta ubicación, que escriban la frase yo ya gané mi boleto y etiqueten a 5 amigos más, a quienes les gustaría tal vez también ir a ver al fantasma, serán acreedores de estos boletos. Así es, encantadísima. Déjame decirte que yo me voy a encargar de entregar personalmente sus boletos. ¿En dónde pueden recoger sus boletos? Vamos a poner las capturas de pantalla de los 5 ganadores en la página oficial de Carnes Selectas Nayarit y nos vamos a contactar directo con ellos. Perfecto, Jessica. Pues muchísimas gracias. No queda más que esperar que sea este viernes para ir y disfrutar de esta gran fiesta. Así es. Nos vemos en dos días.